Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a este espacio, el trío dinámico, ¿verdad? De los jueves, que seguimos siendo ahora el dúo, pero con el mismo dinamismo y el mismo sabor. Y el mismo amor de cada jueves aquí para compartir con ustedes informaciones, datos que se dan en el día a día. Todo lo que se mueve, todo lo que se mueve, para explicárselo de una forma más clara a la gente. Ya, Ana, para que la gente entienda en qué nos estamos moviendo en el día a día. Y mucho movimiento que ha habido. ¿Y qué, vaina? Pero una cosa increíble. Mira, yo creo que siento esto como un déjà vu, porque creo que durante las últimas semanas, y creo que hasta meses, hemos venido hablando sobre cómo ha ido creciendo el nivel de violencia en el país. Y se refleja aún más en estos casos que últimamente hemos visto de violencia contra la mujer. En lo que va de junio, mal contado, como dice lo viejo, ¿verdad? Van aproximadamente seis mujeres que han sido muertas. ¿Asesinadas? ¿Asesinadas? ¿Por estos malditos? Parejas, exparejas, un llamado a la atención, un llamado a la reflexión interna. Y el más reciente, que todavía queda una nebulosa sobre este caso, hasta que la víctima pueda esclarecer cuál es la situación real, fue el de esta joven que encontraron en Pedro Brán. Una chica de 27 años que encontraron en una cañada de Pedro Brán. O sea, yo digo que esa chica está viva para un propósito. Fue encontrada con varias heridas de machetazos, una herida de bala por una escopeta, duró desaparecida desde el pasado domingo. Y su presunto agresor fue quien llevó hasta donde ella estaba. Y con la sorpresa de que seguramente él no se esperaba que la chica sobreviviera. Y ahí estaba ella, sola, a la deriva y luchando por su vida. Se encuentra la joven recluida bajo condiciones de cuidado en el Hospital Calventi, en Los Alcarrizos, donde recibe atenciones. Su estado es crítico porque, como entenderán, tres días a la interperie con heridas de machetazos y heridas de bala debe estar recluida. Pero esto es un llamado a la atención. O sea, en lo que va de años, cerca de 20 mujeres han sido asesinadas por parejas, si es pareja, o relacionados. Es un dato. Una maldita epidemia que parece no tener fin. Oye, un dato que encrispa, que te levanta los pies. Claro, pero cualquiera. En menos de 15 días, seis mujeres, siete mujeres que han sido asesinadas casi de manera simultánea por sus respectivas parejas. Es mucho lo que se ve y es mucho lo que nos hiera a nosotras como mujeres también el corazón. ¿Qué ha pasado ahí? Las autoridades hablan de que ellos han hecho todos sus esfuerzos, de que trabajan en mejorar las estadísticas, que han aumentado las casas de acogida. Pero hay un elemento que no estamos viendo y es el elemento que debemos atacar. ¿Cuál es? Queda bajo el análisis de todos. Bueno, lo que pasa es que ciertamente falta mayor esfuerzo, pero las autoridades trabajan, es verdad. Pero hay una parte que es la parte mental, la maldita cultura machista que tiene el hombre dominicano, que es lo que está permitiendo esta ola de violencia contra las mujeres. Por eso digo, al final, aunque las autoridades digan que se ha avanzado, hay un elemento que no estamos viendo, que no estamos tocando. Pero entonces ya, como he dicho en otras ocasiones, esta es una generación que ya se jodió. Ya tenemos que trabajar a futuro con los niños que se están criando ahora, desde los hogares, porque lamentablemente estos hombres tienen la mente ya podrida. Mira, yo creo que es un trabajo doble. O sea, se debe trabajar... Maldito sentido de pertenencia. Se debe trabajar en esa generación que viene subiendo, en esa generación que va creciendo, subiendo, pero también trabajar de manera simultánea con los hombres. O sea, pero eso es un trabajo que se debe realizar a nivel global, que se debe realizar a nivel general, que las empresas privadas deben asumir también un rol de preponderancia en adiestrar, en enseñar, en orientar a sus empleados, que las empresas públicas también, que las escuelas deben hacer un trabajo... Y campañas de sensibilización que no se ve, casi no hay. En todos los medios. No hay campaña educativa y de sensibilización y del maldito respeto que hay que tener a la otra persona si no quiere estar con usted. No, y que no podemos dejar estas campañas simplemente para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Novivencia contra la Mujer. Pero, o sea, esta debe ser una campaña tan permanente como la que se hace contra el dengue, contra la influenza, contra la gripe. O sea, campañas permanentes contra las drogas. O sea, porque es que eso se está convirtiendo más allá de un tema aislado a una epidemia por la cantidad de mujeres que están muriendo a manos de parejas y desparejas de hombres que no aceptan el rechazo. Y de la forma en que las están matando, porque no es que por una discusión y en el momento de ira le dio un tiro, le dio una puñalada, la tiró y se cayó. No, la están matando con saña, con odio, como con esa gana de acabar con esa persona. Mira, esta muchacha que gracias a Dios sigue viva, quizás para un fin, para contarlo. Ojalá que pueda recuperarse por completo. Esa niña tiene que tener un propósito en esta vida. Esa muchacha, mira, como ese tipo le da un cartuchazo con el copetazo en el costado izquierdo, pero le da varias estocadas en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Creo que la violó. No sé, tiene otros golpes en su cuerpo. Los casos anteriores, más recientes, mira esa muchacha de, creo que fue de Asua o San Cristóbal, que ese hombre la descuartizó, embarazada. La de San Cristóbal. La descuartizó por pedazos, le abrió el abdomen, le sacó el feto, los órganos, todo. Y era embarazada de él que estaba y tiene un bebé. Y así hay muchos casos que son escalofriantes. Mira, por ejemplo, también el caso de la joven que era hija de un roquero, que llegó a su casa y el tipo la estaba esperando y le vació. Y un policía. Un policía, el tipo. Le vació un... Mira la de Villas Agrícolas. La de Villas Agrícolas. Como la trancó en ese colmado y la quería picotear, era como si fuera un pollo con una mocha de picacarne. ¿Y qué es esto? Esto también refleja de que no hay discriminación, vamos a decir, en términos de estatus sociales. No, a todos los niveles, a todos los niveles. Porque estamos viviendo casos como quizás esta joven de Pedro Brand, que quizás es de condiciones más humildes, hasta este miembro del ejército que fue en Villajuana, que vamos a decir que es una condición media, pero la joven que mató al policía, o sea, que el policía la asesinó, podemos decir que es de una condición clase media. Sí, diferente clase. El odontólogo de Santiago Rodríguez. Eso no limita. No se está distinguiendo, no se distingue que usted sea pobre, rico, millonario, que usted sea clase media, clase alta. Entonces, el problema no está solamente en los pobres. Sí, que tienen poca capacidad académica, pocos niveles de educación o lo que sea. El tema está en todos los niveles. Pero que hay un elemento bien importante y es la jodida salud mental. La salud mental, porque estos tigres, esos hombres que están haciendo eso, no pueden estar bien del cerebro. ¿Tú no le ves la cara a ese señor, el que dejó a esa muchacha moribunda? Tiene cara de psicópata, maniático, un maldito loco. Pero también, esto es un llamado también a las mujeres. Entonces, lamentablemente. Esto también debe ser un llamado a las mujeres. ¿Tú sabes por qué, Laura? Porque las mujeres también tenemos que estar, no solamente porque las que son víctimas, a veces no saben reconocer que son víctimas. Y cuando se dan cuenta ya a veces es tarde. Pero esto es un llamado a las mujeres, para las que son víctimas, para las que no son víctimas y para todo el alrededor, para tú poder ser un ente previsor dentro de las posibilidades. Es que se enamoren menos y que observen más. Y que no se dejen llevar tanto del deseo carnal, del corazón, de los sentimientos. Mujeres, sus vidas que están en peligro y la de sus propios hijos. Entonces, usted tiene que identificar. Sí, sabe. Identificar. Hay señales, hay señales. Por más que siempre hay cosas que te dejan ver. Y si ya tú te metí al medio, trata de ver cómo tú sales de ahí con inteligencia. Porque es que no quieren los hombres, estos hombres, este tipo de hombres, no vamos a generalizar, ¿verdad? Este tipo de hombres no quiere, no quiere que la mujer es un objeto. No quiere asumir. No quiere entender que no, mi hermano, no, no quiero nada con usted. No hay posibilidad, ya, se acabó. Suelte eso. Entonces, vamos a ver si las mujeres nos cuidamos más y protegemos más nuestras vidas. Pero tú sabes, Malgara, que también esta violencia no es solamente contra las mujeres. Hay un sinnúmero de niños que están siendo abusados a todos los niveles. Ahí sí. Hemos visto casos también recientes. Bueno, ayer se encontró un niño muerto en la casa de un vecino en Asua. En circunstancias aún no esclarecido. Un niño de 10 años que también estaba como moribundo, luego falleció. Eso se está investigando, no se sabe qué pasó, no se sabe si el niño recibió algún abuso sexual o qué pasó ahí. Hay otros casos que ya lo hemos visto que son desgarradores. Pero los niños están siendo abusados, no solamente abusos físicos, abusos sexuales, abusos psicológicos. Pero hay una explotación laboral con los niños, el trabajo infantil, que eso se viene diciendo también. Pero es como tú dices, los días que son fechas, conmemorables. Sí, claro, que nos centramos los días donde vamos a conmemorar el Día del Niño. Ah, pues mira, vamos a sacar esta nota diciendo que los niños están siendo abusados. ¿Cuántos niños en el país sufren el trabajo infantil? Señora, el trabajo infantil es una vaina fea, que hay muchos niños sometidos a eso. Desde los pedigüeños que tú ves, que algunos son nacionales haitianos. En su mayoría. No sé si de otras nacionalidades, pero muchos niños en edades muy tempranas, de 6, 7, 8 años. Yo he visto muchachitas chiquiticas también, que la ponen a pedir en los semáforos, a vender cualquier producto, mercancía. Lo llevan a trabajar, pero mira qué pasa. El trabajo infantil es uno, porque quizás ponen a los niños a trabajar, antes eso se usaba, y en los campos, ¿verdad? Ponen a los niños a trabajar y la gente con la ignorancia entiende que esto no es abusivo, pero sí lo es. Al niño se le quita el derecho a una vida más saludable, porque atenta contra su salud, donde quiera que tú le expongas un trabajo. Atenta contra su tiempo para educarse, para aprender, para jugar, para desarrollarse libremente. Y un sinnúmero de factores que ya se han señalado anteriormente, pero está lo que es la explotación infantil. Entonces, las autoridades también tienen que prestar mucha atención a esto, y también crear campañas, campañas contra esto, que se denuncien. Hay gente que maltrata tanto a los niños. Eso tiene también otro derivado, porque mira, yo escuché una anécdota de una señora que tenía un trabajo como doméstico. Entonces, ella ponía a su niño de ocho años a vender agua alrededor de donde ella laboraba, en las empresas que estaban ahí. Alguien se le acercó y le preguntó, verá acá, mira, pero ese niño, sí, él vende, él es el hijo mío, pero sí, pero tú sabes que esto es penalizado. Entonces, ella le dice, bueno, yo te voy a decir una cosa, él se busca su cuarto ahí diario y se ayuda con su ropita y su cosa, me ayuda a mí. Y segundo, para yo dejarlo en la casa, en el barrio, que se me pierda, lo traigo para acá, que lo estoy vigilando. Es decir, que hay una doble situación ahí. Y es un problema. No es que eso esté bien, pero también hay que ver esos factores de muchos hogares. Según el último informe sobre trabajo infantil de UNICEF, que data del 2023, en los países menos desarrollados, algo más de uno de cada cuatro niños entre 5 y 17 años, realiza trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y su desarrollo. Entonces, en el país, la última encuesta que se hizo fue en Hogar 2019, en ese año, el porcentaje de niños y niñas de entre 5 y 17 años que realizaban trabajo infantil fue de 3.8%. Esas cifras son altas, altísimas y preocupantes. Eso indica que fácilmente muchos de esos niños no están accediendo a la educación que merecen, no están accediendo a los derechos que el Código del Niño le establece y la Constitución Dominicana para poder tener un desarrollo oportuno. Ningún niño debería trabajar, y menos para ganarse la vida. Pero hay situaciones, y eso hay que entenderlo. Ahora, ahí entra el papel de muchas autoridades que deben ir en auxilio de familias muy vulnerables, que se ven obligadas a veces porque no tienen otra opción. Pero estos son de los tantos temas que están afectando a nuestra sociedad. Señora, vamos a la pausa, pero manténganse ahí sentaditos, tranquilitos, con su postre de la tarde, que tenemos mucho más. Qué bueno que siguen ahí, conectadas con nosotras en su postre de la tarde. No decimos con el mismo swing de link, pero tenemos nuestro propio swing, ¿verdad? Lo intentamos. En su podcast sobre la noticia. Laura, un tema que me conmovió mucho fue un video que colgaron en las redes sociales sobre en el que la madre de los tres hermanos Estrella Arias, vinculados al asalto al Banco Popular, pedía perdón a la sociedad por el accionar de sus hijos. No es culpa de ella. Ay, sí. Esa madre está sufriendo en carne propia un hecho muy lamentable. Uno de sus hijos muertos, dos detenidos, pero ella estaba pidiéndole perdón a la sociedad y estaba también pidiendo que se respetara el dolor de esta familia que tiene. Un hijo fallecido en circunstancias con temas de la policía y dos detenidos vinculados al asalto del Banco Popular. Es un tema muy triste porque es una familia que sufre doblemente. Es muy conmovedor y yo entiendo que ninguna madre debería de pasar por situación como esta y mucho menos pedir perdón en nombre de los delitos o errores que cometan sus hijos. Lamentablemente las que más sufren son las madres o los padres en sentido general porque también el padre de esos jóvenes se ha visto siempre el que ha hablado más en la prensa y se ve afectado y se ve y lo dice con dolor. Mis hijos nunca visitaron la puerta de un cuartel. Y entonces estos golpes uno atrás de otro. Le matan uno, se entrega el otro y el otro implicado. Que incluso este último que se entregó, pues, es como un enfermo. Él tiene una cardiopatía. El otro que mataron también. O sea, son gente que han pasado quizá como todos los padres, que pasan muchos trabajos y dificultades para criar a sus hijos. Entendiendo que lo están haciendo de la mejor manera y apegado a sus valores. Y que estos muchachos te salten con esta vaina ya a esta altura de juego. Yo mucho he escuchado. Es fuerte. Yo mucho he escuchado que a mí todavía no me ha tocado criar, ¿verdad? Pero yo mucho he escuchado de que los padres... Bueno, a veces no hay que hacerlo para vivirlo, ¿verdad? Porque tú ves a tus padres y tus hermanos. Exacto, por eso te iba a decir. Y veo otros ejemplos. Yo he visto muchos casos también donde los padres se afanan por darle lo mejor de lo que no tuvieron, lo mejor a sus hijos. Por darle educación, darle valores. Y muchas veces, por más que los padres intenten, los hijos se desvían. Y no es culpa de ella porque tú estás haciendo tu mejor esfuerzo. Mayormente la gente... Aquí tenemos esa mala costumbre de culpar y responsabilizar a los padres. Señora, no hay un manual para criar hijos. Uno lo hace de la mejor manera que uno entiende que es la correcta. Y hay que ver también qué crianza tuvieron los mismos padres. Porque a veces son padres que suben con deficiencias. Intentan hacer lo mejor posible por darle a sus hijos un mejor desarrollo que el que ellos tuvieron. Pero a veces los hijos no cogemos cabeza. Somos como el equipo y no cogemos cabeza. No sé si esa es la situación de ellos. Ella está defendiendo la educación que en pareja le dieron a sus hijos. Son como cuatro, cuatro o cinco. Son muchos, sí. Tienen uno cuántos varones. Entonces, ella dice que ellos hicieron su mayor esfuerzo en dar una educación adecuada a esos muchachos que nunca fueron personas de ostentar riquezas ni dinero. Pero que ahora ya están metidos en esa situación y lo único que quieren es tener un poco de tranquilidad para poder sobrellevar el duelo que implica la pérdida de uno de sus hijos independientemente de lo que haya pasado. Eso es un tema que está en investigación todavía. La muerte de un hijo es la muerte de un hijo, sea lo que sea, sea como sea. En las circunstancias que sea. Y esa familia ahora lo que está buscando es esa, vamos a decir, tranquilidad para poder sobrellevar ese duelo que implica perder a una persona sin tú estarlo esperando. Porque no es lo mismo, que hemos hablado mucho aquí, que no es lo mismo cuando una persona tiene una enfermedad y lentamente se va pasando a cuando de manera repentina tú pierdes a un ser querido. Y menos un muchacho tan joven, o sea, con muchísimos futuros, o sea, es algo fuerte. Y deben parar, sí deben parar, porque las redes sociales lamentablemente también hacen mucho daño cuando se utilizan para este tipo de cosas. Hay muchos comentarios muy crueles. Yo leí unos cuantos y hay mucha gente que... Yo entiendo que no todo el mundo debería tener acceso hasta opinando en redes sociales. Y entonces lo triste es que la mayoría de estos que opinan son peores en la mayoría de los casos que a quienes ellos están criticando. Entonces no, paren, por favor, paren, porque usted no quisiera verse en los zapatos de esa madre y en los zapatos de esa familia. A propósito, el Ministerio Público ya solicitó medidas de coerción contra el tercer hermano Estrella Arias. Mañana está pautada el conocimiento de medidas de coerción a los otros dos, al primo y al otro hermano Estrella Arias que estaban detenidos. No, se le solicitó medidas de coerción al último apresado, al que tiene la enfermedad, la cardiopatía, que fue el que supuestamente alquiló el vehículo en el que hicieron el atraco. Entonces para mañana está pautada la medida de coerción para el que la justicia se indica como el cabecilla del grupo y para el primo. Y ya se ha dicho, si este muchacho habló, si él ha dicho que él no tenía nada que ver, que quizá él alquiló ese vehículo sin saber, para qué se utilizaría. Eso no lo tengo claro. ¿Por qué? Sí vi un titular donde el abogado de la familia, porque está fungiendo como abogado de la familia, decía como que los otros dos que están para conocerse la medida de coerción en el día de mañana, habían dicho como que el último chico no tenía nada que ver, pero ya eso se definirá, ya el juez definirá su implicación o no en la medida de coerción, cuando se le conozca. El lío es que ese abogado se puso a hablar pluma de burro el otro día, diciendo que al peluche, este, al modelo, que lo obligaron, que lo amenazaron con matarle a sus hijas. Entonces ahora si el modelo dice que fue, que actuó bajo amenaza, que también dio varias versiones, es rarísima él, pero esta fue la última, entonces él no tiene calidad para decir si el otro hermano estaba o no, porque, y entonces, ¿qué es lo que? Pero vamos a ver cómo se deserré de esa madeja, mientras tanto, lamentablemente, esta familia pasa por esa difícil situación, y las autoridades continúan haciendo su trabajo, y detrás de los cuartos, porque los chelitos no aparecen. A todo esto, los cuartos no aparecen, los que están presos dijeron que son los muertos, que saben de eso. Pero nada, seguimos. Hay que buscar los cuartos. Señores. El loco popular no se va a quedar sin su chelito. Bueno, y eso que fue porque di que le salió mal la vuelta, porque ellos llegaron ya cuando se habían llevado el motín, cuando habían retirado la valija con la cantidad realmente grande, que retiran en los bancos a una hora determinada. Me dicen, señores, y la DNCD, mi amor, sué palo y palo. Dando galambres. En conjunto, por supuesto, con las otras instituciones de inteligencia del Estado, organismos de seguridad, como la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público, que también siempre están en estos operativos, y hoy se decomisó, se apresaron a dos dominicanos. Mi amor, oye ahora, ¿dónde estaban ellos llevando más de mil y pico de libra de marihuana? En unos rodillos que son de hierro, una vaina grandísima, gigante, que se utilizan como para construcción. Por una cosa, ya ellos no encuentran dónde camuflar la droga. Ahí tenían ellos más de media tonelada de marihuana. En una vaina, como de un hierro, un metal grueso, que tuvieron que desoldarlo, como abrirlo con... Jesús Santísimo. Con acetileno, que se yo, no sé el término que se utiliza para eso. Pero mira, mucha droga, señores. No, y lo que te voy a decir, que el ingenio de la delincuencia, cada vez como que, o sea, ellos buscan una forma y otra forma. En banano, en la tehuandula, en qué sé yo qué. La última que yo vi fue que procedente de, en Colombia, una embarcación procedente de República Dominicana, traía unos cocos llenos de droga también. Hasta los cocos. ¿Y el agua? Yo no entiendo. Ahí no había que preguntarse cómo se le entra el agua al coco. Parece que yo sabía. Ahí es cómo entra la droga al coco. Parece que yo sabía. Le sacaron el agua y le entraron la droga. Entonces, esta marihuana, señores, se incautó en el puerto oriental de Jaina. Ojo con eso, que casi siempre lo que suena son el caucedo de Boca Chica y las terminales, ¿verdad? Los aeropuertos. Y para allá, para el sur. Pues entonces ahí en Jaina, el puerto oriental, esa droguita se suma a otros mil y pico también de libras que se habían cautado recientemente a ella en Caucedo. En menos de una semana van ya dos mil y pico libras de marihuana. Jesús. Mucha droga. Y toda esa droga, ¿para dónde que va? Así también está la policía, señores, porque hay que reconocerlo. A cada rato le dan para abajo a un delincuente o que agarren y desarticulan bandas. En estos días han estado fuertes ayudándole. Y ellos como que repollan. Sí, pues yo lo escuché eso. Digo, pero es verdad, digo, pero es verdad que repollan, porque ¿de dónde diablo que están saliendo todos estos carajitos delincuentes que a cada rato que se les atribuyen homicidios, tráfico de droga y muchísimos otros delitos? Bueno, ayer hablaban de una banda de 14 integrantes, la banda de los 50. De los 50. Es una nueva modalidad, es una cosa. A la policía que explique bien, porque estos 14 integrantes no se han dicho mayores detalles de si dónde están, que se le va a conocer coerción y todo eso. Pues son 14 y una banda poderosa. Y se le incautó muchísimo dinero y muchísima evidencia de los delitos que han cometido. Mira, Lauría, antes de que cerremos, hay dos temas que vamos a tratar rápidamente. Te veo como media risueña. No, lo que pasa es que ayer en las redes sociales se hizo virar una mexicana que estaba denunciando una campaña de acoso contra la mujer en el país. Ella dice que ya vino como visitante y que los piropos dominicanos, que son bien particulares, se sintió acosada. En las redes sociales, no tengo que decirte lo que pasó, ¿verdad? Y los comentarios, cómo acabaron a esta dama. Ay, pero no se ofenda. Vamos a decir, porque hay que ver, tú sabes, cada sociedad es diferente. ¿Y qué? Que la típica está dura, un cromo, ¿qué es lo que? O sea, está bien de bumper. Porque los tigueres se ponen de una vez rápido y le dicen muchas cosas feas. Para cada quien el gusto y el gusto, ¿verdad? Pero las redes sociales acabaron con esta dama diciendo que la disculparan, que no sabían que los dominicanos tenían tan mal gusto. Ya te puedes imaginar cómo hablan las redes. Bueno, que se te tranquila, porque en México hay muchísimos términos que son más fuertes que aquí. Que la chingada, que el qué sé yo qué. Entonces uno... Eso es quizá la falta de conocimiento de cómo se maneja el dominicano y la sabrosura del dominicano. Porque yo no creo que aquí llegue acoso. A toda la extranjera le gusta ese piquete de los dominicanos, esa frecura. Pues son unos frecos, ¿verdad? Y antes de irnos, las redes también están puertas locas porque hoy se estrena la segunda temporada... No, la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton, esta serie que acaparó las pantallas de Netflix. Están las mujeres esperando esta tercera temporada que se entiende que es la final y que habla de la protagonista. Bueno, pues ya ustedes saben, señora. Dejamos ese picantico ahí para no despedirnos con cosas tan negativas. Entonces, manténganse ahí porque hay mucho más en esta programación.